Muy buenas, en este vídeo te voy a hablar, te voy a contar, te voy a dar todo el detalle de todos mis ingresos y gastos en 2022. Lo primero que quiero decirte es que hay muchas personas a las que ver este tipo de vídeos donde se habla de dinero, donde se habla de lo que ganan otras personas, pues les puede provocar un sentimiento negativo. Si ese es tu caso, pues no veas el vídeo, simplemente le das a parar, te vas a otro vídeo y ya está. Yo lo hago porque también he visto vídeos de otros youtubers, a mí me ha ayudado mucho, cuando empecé hace 10 años a emprender y a trabajar desde casa, pues me ayudaba a saber qué fuentes de ingresos funcionaban mejor, qué fuentes de ingresos funcionaban peor, qué gastos tienen otros emprendedores, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, como creo que os puede ayudar a muchos, pues por eso hago este vídeo. Ah, un inciso importante, todo lo que te voy a contar en 2022 ha sido yo estando viviendo en Irlanda, y trabajando más o menos de unas 9 y media de la mañana a 2 y media de la tarde, porque era cuando iba a buscar a mis hijos, o a 2 de la tarde que era cuando iba a buscar a mis hijos. Normalmente he trabajado menos de 6 horas al día y todo esto es posible gracias a que tengo muchos procesos automatizados y muchas fuentes de ingresos automatizadas. De hecho, he estado viviendo en Irlanda, pero pagando mis impuestos en España. Esto es importante que lo sepas porque una de las cosas que yo explico y que yo trato de enseñar a mis alumnos es a generar fuentes de ingresos donde podamos ganar dinero sin vender tiempo. Venga, fin del inciso, vamos a seguir con el vídeo. Pero antes de empezar vamos a aclarar un poco, porque te voy a dar muchos datos, vas a ver todos mis ingresos, te lo voy a decir con casi al céntimo, pero quiero que sepas que cuando estamos hablando de ingresos puede haber a veces pequeñas confusiones. ¿Por qué? Porque una cosa son lo que una persona ingresa, un autónomo, una persona como yo, que estoy en régimen de autónomo, no en régimen de SL, si queréis de esto hablamos otro día, me lo dices en los comentarios y hablamos otro día. Pero bueno, antes de empezar, eso sí, dale un like, suscríbete si te gustan estos vídeos y luego comenta y yo leeré y si puedo respondo. Pero lo que te iba a decir es que una cosa es lo que se ingresa, lo que se factura, otra cosa son los impuestos que luego hay que pagar con todo eso y los gastos que cada uno tiene. Para que te hagas una idea, esto funciona que yo ingreso una cantidad y de lo que te voy a hablar es de la base imponible. ¿Qué es esto? Bueno, te voy a contar, por ejemplo, si yo en algo gano 1000 euros más IVA, estaría cobrando al cliente 1210 euros, pero yo en estos datos te voy a decir que he ganado 1000, que he ingresado 1000. No te voy a decir 1210 porque esos 210 pertenecen al IVA, pertenecen a los impuestos que es un dinero que luego yo tengo que dar a Hacienda. ¿Vale? Con lo cual voy a hablar siempre de la base imponible. Y ese dinero que yo he ganado, esa base imponible que yo he ganado, luego hay que restarle los gastos. Para yo trabajar, pues tengo un equipo de colaboradores, tengo una serie de personas que me ayudan en muchas tareas y tengo unos gastos, ya sea gastos fijos o hay otro tipo de gastos que te voy a enseñar ahora que yo les llamo gastos a éxito. Pero ahora te voy a explicar cómo va todo esto. Entonces, una vez tengo los ingresos y una vez he restado los gastos, a ese dinero que es el beneficio le tenemos que quitar los impuestos. Que ya te adelanto que más o menos en IRPF estoy pagando al año más de entre 40.000 y 50.000 euros, ¿vale? Solo de IRPF, más la cuota de autónomos, más todo el dinero que entra en mi cuenta de IVA y que tengo que pagar. Si sumo el IVA que tengo que devolver una vez lo ingreso porque ha entrado en mi banco, más el IRPF, más la cuota de autónomos y demás, pues superan, creo que rondan los 100.000 euros al año, ¿vale? Eso de, en concepto de impuestos, IRPF, IVA y cuota de autónomos. Pero vamos a ver ahora lo que son los ingresos, lo que son los gastos y el equipo, dónde tengo yo esos gastos para que veas un poco todo ello. Venga, vamos al lío. Bueno, vamos a empezar con los gastos. Los gastos yo los voy a dividir en dos tipos de gasto. Esto no lo verás en ningún sitio porque esto es una manera que tengo yo de contabilizarlo de una manera mía personal. Los gastos yo los divido en gastos fijos, es decir, gane lo que yo gane al mes o gane lo que yo gane al año, voy a tener esos gastos. Por ejemplo, los gastos de la persona que me ayuda, de Dolores, que es la persona que me ayuda con la contabilidad, con las facturas. Yo le pago un fijo al mes y yo gane lo que gane, ese es un gasto que yo voy a tener. O el gasto en herramientas como Vimeo o otro tipo de herramientas que necesito para mis cursos online o herramientas como MailChimp, para la Linux Letter, para embudos de venta y demás. Esos son gastos que yo tengo fijos y que voy a tener que pagar todos los meses. Bueno, pues en esos gastos, lo tengo por aquí apuntado, si me ves que voy mirando para abajo es porque lo tengo todo por aquí apuntado, en gastos fijos yo pago 16.470,47 céntimos al año. Es decir, 1.372 euros al mes. 1.372 euros al mes de gastos fijos. Esos son los gastos que tengo fijos. Pero luego tengo unos gastos que yo llamo gastos a éxito. ¿Qué significan estos gastos a éxito? ¿Por qué yo los llamo gastos a éxito? Porque son gastos que yo solo tengo en caso de generar ventas. Si yo no genero ventas, estos gastos no los tengo. Con lo cual, para mí es un gasto, pero relativo. Porque si yo no generase ninguna venta, ese gasto no me repercutiría, no me causaría un problema. No son gastos problemáticos. Son gastos que te producen una alegría. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué tengo este tipo de gastos? Por ejemplo, yo tengo un equipo de personas que se dedican a cerrar ventas. Un equipo comercial, un equipo de ventas externo. Ese equipo de ventas externo me cobra un 15, un 20% por cada venta que consigue. Si consigue una venta, pues a ellos les doy el 15 o el 20% y yo me llevo el resto. Luego tengo otro equipo de personas, que o bien para el diseño web, o bien para mentorías, o bien para cosas, que se llevan un otro porcentaje. Cada profesional, cada persona que colabora conmigo, somos un equipo como si fuésemos una empresa, porque es gente muy crack, pero cada uno de nosotros somos freelance. Es decir, yo no pago nóminas, no pago absolutamente nada, con lo cual tengo libertad de movimientos, de actuación y puedo dormir muy tranquilo porque no tengo la responsabilidad de tener nóminas o gente a mi cargo que tenga que pagar todos los meses y corra el riesgo de meses no ingresar y aún así tener que pagar. Con lo cual eso a mí me hace dormir muy bien, me hace vivir muy feliz, muy tranquilo y cuando tenemos ventas, pues esas personas lógicamente se llevan su comisión por sus trabajos realizados. Y luego los dos últimos conceptos de gasto que yo tendría, los gastos a éxito, no te los voy a decir porque esos son muy variables, ¿vale? Hay algunos meses que serán más, otros que serán menos y depende y eso no te va a aportar ninguna información. Pero por ejemplo, sí te va a aportar información lo que yo invierto en Google Ads o lo que invierto en publicidad. Esta publicidad fundamentalmente es publicidad en YouTube Ads y publicidad en Facebook e Instagram Ads para atraer tráfico, para que vaya a mi página web, para que normalmente se descarguen algún regalo que tengo en escuelaemprende.com porque por ejemplo allí tengo 7 cursos gratuitos entonces con la publicidad doy a conocer estos cursos gratuitos, la gente se apunta y si les gustan los cursos gratuitos, pues luego ya pasan a cursos de pago o a otros servicios que yo tengo. En esta publicidad me gasto 7.180 euros al año en YouTube y 1.091 en Facebook. Más o menos, esto hace una media de unos 700 euros al mes si sumamos todas las campañas de publicidad, ya sean de YouTube, ya sean de Facebook o ya sean de Instagram. Así que si sumamos los gastos fijos y la publicidad, más o menos nos darían los 2.000 y poco euros de gastos fijos más luego los gastos a éxito. Pero vamos a ver ahora los ingresos. Pues ahora te voy a contar todos mis ingresos de menor a mayor y vamos a ir sumándolo voy a poner por aquí, por el lateral, la suma para que vayas viendo un poco lo que van siendo lo que van suponiendo cada uno de los ingresos. Vamos a empezar por el menor. Los ingresos que tengo en los libros de Amazon. Yo en Amazon tengo publicados libros, uno de ellos es Vivir en Sábado para explicar cómo crear modelos de ingresos que estén automatizados y no te roben tiempo y ahí yo genero 177 euros al año. He generado 177 euros al año. Que esto en 2023 va a ser mucho mayor porque ya en enero he generado casi más ingresos en enero de 2023 que en todo el año pasado. Porque ahora mi canal de YouTube está creciendo mucho hablando de ChatGPT, de la inteligencia artificial y he creado incluso libros con ChatGPT, por aquí te dejo el enlace. He creado un libro con ChatGPT que también me está generando más ingresos que todos los que he generado en 2022. Ah, importante, importante que sepas que lo bueno de que estés viendo este vídeo es que yo justamente me dedico a ayudar a otras personas a generar ingresos. Es decir, todo esto que yo he aprendido y la manera que yo genero ingresos la explico en mis cursos de EscuelaEmprende.com. Es decir, todos mis trucos, todas mis estrategias, todo lo que me funciona, lo que no me funciona, lógicamente no, todo eso lo explico en mis cursos de pago de EscuelaEmprende.com. Con lo cual, este vídeo no solo te va a dar luz, que si luego quieres aprender a generar ingresos con alguna de estas fuentes de ingresos, apuntándote a mis cursos, me podrás contactar a mí directamente y te diré cómo hacer cada una de ellas. ¿Vale? Venga, vamos a la siguiente. La siguiente fuente de ingresos, con menores ingresos, digamos, al año que he tenido, son por los ingresos de YouTube. En 2022 gané 2.032 euros con los ingresos que me dan los anuncios en YouTube gracias a mi canal de YouTube. Esta cantidad también es de 2.000 euros al año, que es una cifra muy bajita porque estaba ganando ciento y poco algo euros al mes. ¿Qué sucede? A partir de febrero de 2023 empezaré a generar más de 1.000 euros al mes porque mi canal de YouTube está creciendo mucho. De hecho, suscríbete si no lo has hecho todavía, está creciendo mucho. Con lo cual, ya en marzo de 2023 habré ganado más dinero que en todo 2022. La siguiente fuente de ingresos serían las que generamos, las que genero, con campañas de Facebook Ads y Google Ads en YouTube para mis propios clientes. Eso lo hago a través de mi socio y es algo a lo que, aunque son campañas muy buenas que generan muchísima rentabilidad, es algo a lo que no le damos demasiada publicidad. Es algo que nos contratan en mi otra página web, en páginaswebempresas.es. Tengo una pestaña donde pone precios y dentro de precios, pues ahí tengo nuestras tarifas de YouTube Ads, de Facebook Ads y todo eso. Y son campañas que le hacemos a nuestros clientes. Con esas campañas hemos generado 1.647 euros. Porque es algo de lo que realmente apenas hago publicidad, con lo cual, pues tengo clientes fieles que nos contratan y nos pagan todos los meses por llevarle la campaña, pero no le he dado demasiada visibilidad y es algo en lo que creo que podría mejorar, dándole mayor visibilidad y teniendo muchos más clientes, porque son campañas que a nuestros propios clientes les generan beneficios todos los meses. La siguiente fuente de ingresos serían los patrocinios. Hay empresas que se ponen en contacto conmigo, o bien para que les publique un vídeo en mi canal de YouTube, o bien para que envíe información de su empresa a mi lista de correo, que tengo apuntadas unas 9.000, 10.000 personas a mi lista de correo de EscuelaEmprende.com. En realidad son todas esas personas que se apuntan a mis cursos gratuitos, ya están en mi lista de correo. Y hay empresas que me contratan para que pagarme una cantidad y yo poder hacer publicidad de sus páginas web o de sus negocios. Normalmente no acepto todos los que me lo solicitan, porque cuando acepto este tipo de pagos, pues es por clientes que realmente vea que tiene un valor lo que me van a anunciar para mis alumnos y para mi audiencia. Y también soy embajador de Sensei, con lo cual recibo una cantidad todos los meses de la empresa Automatic, que es la empresa fundadora de WordPress, que me contactó para ser el primer embajador del mundo en Sensei. Sensei es el plugin de WordPress desarrollado por la empresa Automatic, fundadora de WordPress, para crear cursos online y para poder hacer academias online de manera sencilla con WordPress. Y yo mismo tengo un curso de Sensei, de cómo crear una academia online con WordPress dentro de mi página web, escuelaemprende.com. La siguiente fuente de ingresos son las campañas de SEO. También en páginaswebeempresas.es hacemos campañas de posicionamiento SEO para clientes. Tenemos clientes con los que llevamos trabajando muchos años porque les vamos posicionando en Google y van apareciendo en primeras posiciones, van generando ingresos y ganamos todos. Es un win-win porque ellos ganan por estar posicionados y nosotros ganamos por llevarles esas campañas de SEO. Con esas campañas de SEO he generado 8.790 euros en 2022. Aclarar que muchos de estos servicios, como es el SEO, como son las campañas de Facebook Ads, no las hago yo directamente. Las hacen mi equipo de colaboradores y lógicamente ellos se llevan la comisión por el trabajo que realizan. Lo que más me ha costado a mí desde que empecé es encontrar buenos colaboradores, buenos profesionales para ofrecer un servicio de calidad. Afortunadamente, ahora ya me he rodeado de un equipo de auténticos cracks y cuando ofrecemos estos servicios, me los contratan, el cliente habla conmigo, yo coordino todo, pero son terceras personas, son mi equipo de colaboradores los que realizan estos trabajos porque son muy especializados. La siguiente fuente de ingresos son los mantenimientos mensuales de las páginas web. Muchos de los clientes a los que yo y mi equipo les diseñamos la página web, luego nos contratan un mantenimiento técnico. Este mantenimiento técnico es para actualizar plugins, para copias de seguridad, para resolución de incidencias y todo este tipo de cosas. En mantenimientos de páginas web, yo en 2022 he generado 10.005 euros. Este es un servicio que es cómodo porque más o menos siempre son los mismos trabajos y los clientes duermen tranquilos sabiendo que su página web en WordPress está siempre actualizada y que si tienen algún problema, lo único que tienen que hacer es escribirnos un email para que se lo solucionemos. Eso sí, en este tipo de mantenimiento nosotros no subimos fotos, no cambiamos textos y no es un mantenimiento de contenidos, es un mantenimiento técnico. La siguiente fuente de ingresos se saldría un poco de lo que es mi trabajo diario, de mi trabajo como profesional, como especialista en marketing online, profesor online y youtuber. Este es un ingreso por una casa que tenemos alquilada en Madrid que nos genera 1.500 euros al mes, con lo cual supone 18.000 euros al año. Es un ingreso absolutamente pasivo, la única vez, bueno, pues que nos puedan llamar las inquilinas para solucionar alguna cosa. Pero es un ingreso pasivo por tener patrimonio. La siguiente fuente de ingresos es por afiliación. El tema de afiliados me está generando 18.125 euros al año. De hecho, en EscuelaEmprende.com tengo un curso de afiliados donde yo explico todas esas cosas que yo hago, por dónde me vienen los ingresos, con qué empresas consigo esos ingresos y qué estrategias uso para generar ingresos de afiliado. Estos 18.125 euros vienen de diferentes empresas. Empresas donde yo recomiendo Hosting, por ejemplo, The Siteground o empresas como Elegancems cuando una persona compra Divi y como en mi academia online tengo más de 10.000 alumnos y en mi canal de YouTube a día de hoy tengo casi 50.000 suscriptores, cuando hago algún vídeo, alguna lección para dentro de mis cursos donde recomiendo algo que yo uso, que me gusta y que recomiendo a mis propios alumnos o seguidores si realizan esa compra yo me llevo una comisión y esas comisiones pues al final solo esas comisiones son más de 18.000 euros con lo cual ya solo con eso sería un sueldo de cualquier persona con un salario medio en España. La penúltima fuente de ingresos serían los ingresos de Impulsa 360. Impulsa 360 es mi servicio más premium lo que se llama un servicio High Ticket son servicios en los que yo cojo a personas que ya tienen un negocio en internet un negocio online pues porque son fotógrafos porque son diseñadores web porque son tienen cualquier profesión y les va razonablemente bien pero no generan los ingresos que querrían. en ese caso me contactan les hacemos una mentoría durante seis semanas reuniéndonos con ellos parte de mi equipo nos reunimos con ellos durante seis semanas y además les montamos la página web o la academia online les montamos el embudo de venta lo hacemos todo. Estos son servicios High Ticket que empiezan a partir de los 3.000 4.000 5.000 euros hasta 7.000 euros masiva pero los clientes los que se apuntan consiguen resultados mucho más rápido que si lo tuviesen que hacer ellos solos creándose su propia web o sin saber muy bien hacia dónde apuntar toda la estrategia la hacemos nosotros y entrando pocos clientes entre comillas puedo generar altos ingresos como son estos 91.606 euros que son los generados con impulsa y por último mi mayor fuente de ingresos en 2022 han sido los cursos online de EscuelaEmprende.com que me han generado 106.743 euros con 99 por eso yo desde hace mucho tiempo desde 2014 que estoy vendiendo cursos online uno de mis mayores recomendaciones y consejos es que la gente cree cursos online porque es un trabajo que haces una vez preparas la academia una vez grabas el curso una vez y luego lo puedes estar vendiendo durante muchos años a día de hoy yo ya tengo más de 16 cursos grabados tengo 7 gratuitos pero todos ellos los he tenido que grabar una vez y a lo mejor lo grabas en dos semanas un mes y con un mes de trabajo donde hayas montado el curso donde lo hayas realizado te va a estar generando ingresos de manera recurrente y el poco trabajo que te va a dar una vez grabado va a ser responder a los correos de soporte si das soporte como si hago yo pues todos estos ingresos generan la cantidad de 260.522 euros con 32 céntimos lo que supone 21.710 euros con 19 céntimos al mes recuerda que esta cantidad de 21.710 euros al mes es una cantidad simplemente de ingresos de la base imponible a la que no le sumamos el IVA pero a lo que luego le tenemos que restar todos los gastos y le tenemos que restar esos impuestos que te decía de IRPF que te decía de autónomos que pueden suponer unos 50.000 euros al año con lo cual cuando un emprendedor gana 260.000 o más de 260.000 euros al año brutos en realidad el dinero que le queda neto es la mitad o menos de la mitad si hay que descontar los gastos si hay que descontar los impuestos o lo que es lo mismo una persona que quiera ganar entre 5.000 y 10.000 euros limpios al mes va a tener que facturar más de 200.000 o 250.000 euros brutos al año para que veas estas cantidades para que veas si te pueden ayudar si te puede ayudar querer emprender por un lado por otro dale un like si te ha gustado por aquí te voy a dejar más vídeos por aquí vas a tener mi carita para poder suscribirte y espero que me digas en los comentarios que te ha parecido si te gustan este tipo de vídeos si te ayudan si no te ayudan y todas estas cosas un besazo gigante y espero que te guste chao un besazo gigante te gustan